Y te digo más. Ah, por la siguiente misión. Espera. Ahí hay un gancho. Por ahí no he venido, ¿verdad? Bueno, vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que eso no rebotas. Que pensaba que esto sería como una plataforma para rebotar y no lo es. Es una linternica de estas chinas. ¡El rey de la colina! Maravilloso. A ver si lo adivino. Será una misión para el hipopótamo este o algo. Ya verás. Murray está motivado para intentar hacerse con la llave. Cuando estés en la plataforma de disparo, usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y el botón cuadrado para disparar. No. Torretas. No, no, no corra. Ven aquí. Si detengo... Uh, esto está, el control es invertido. Chúpate esa, cabrón. ¿No me ha apetecido torretas ahora? Ea. Porque me has insistido educadamente. Pero que coste que volveré a hacerlo sin previo aviso. ¿Dónde hay explosivos para empezar a reventarlos ya? Que no me van a venir bien seguro. Es un monete con nuchakus. Tampoco... Míralo. Nada más que monos. Tampoco es para tanto. Yo por si acaso... Tú no me digas lo que tengo que hacer. Me cago en la hostia, Murray. Mal nos vamos a llevar así. Disparo a las cosas al azar. Disparo a las cosas al azar. Tío, quiero activar eso, pero ¿cómo? A lo mejor no puedo. Tienes que ponerte encima... Los ascensores no funcionan así. La fuerza... cinética, eso no... Eso no flota. Ni aunque quieras. Uy... Casi te doy. Oye, podrías coger una herradura o algo antes de salir de excursión, por Dios. O algo, porque... Las probabilidades que te maten yo son más altas de que te maten, como se llamen. Los muertes. Oye, ¿cómo se llaman los monos? ¿Puedo poner en los binoculares? Necesito información que no he visto ningún mono kung fu de esos. He visto... A otro estilo de monos kung fu. Distintos. No a ese en particular. Ah, pensaba que te ibas a enganchar y salir volando. ¿Qué hemos derribado? Ya está. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No puede ser. Anda, mira. ¿No estabas ya donde la llave? Perspectiva, me está fallando. Oh, dos monos. Súper desafiante al máximo a dónde va a parar. ¿Dónde está? No, entiendo que... ¿Cómo? Me están ocultando aquí cosas de la vista. ¿Estás ya ahí o hay un plano exterior más? Vale. ¿Algún último guardia? ¿Puedo matarte ahora? Cámara muy lejos. Oh, no, un tío de esos de las espadas que usan chetos. Nada, nada. Estamos tirando fuegos artificiales, por cierto. Los han convertido en... En armas. Ya. Venga, por Dios. ¿Qué es esto, joder? Parece que vamos a matar al emperador o algo. No hay tantos guardias monos en el imperio este. Vale, 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 ya. Vale, venga, venga. ¿Esto realmente es desafiante o es perder el tiempo? ¿Que haya un guardia que haya 25 si me los ponéis de uno en uno? Aún te disparo. ¡Murray! Deja la llave. Ven para acá. Los guardias más ineficientes, pero más organizados de la historia. Uno por uno, todos ahí en orden. Menudo minijuego más entretenidísimo al máximo. Y creo que ya tengo tres llaves, ¿no? ¿Una, dos, tres? Supongamos que sí. Pero ya digo. Esto dejarlo aquí a la intemperie no es lo más seguro. Ya no es porque te los roben. Guardar bajo llave los fuegos artificiales. Tiene pelo en las palmas. Los fuegos artificiales, aparentemente. No es lo más efectivo. Y no porque te los puedan robar, pese a que tengan candados que no están atados a ningún lado. Los candados podríamos coger los fuegos artificiales igualmente. Sino que con la nieve esto no puede ser bueno tampoco para la pólvora, yo digo. Pero bueno. Que esto ahora no va a hacer... Y no va a salir volando ni nada. Por la humedad y todo eso en general. Anda, mira. Se mueven en formación. Y las llaves las mantenían junto. O sea que ¿para qué cojones sirven las llaves ahí? Por aquí no hemos venido, ¿no? Tú, 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 tú. Quita. El ardiente templo de la llama. Maravilloso. Falta un nivel en esta zona, lo sé. Pero estaba abriendo las cosas de abrir solamente por gusto y afición. Introducción. Ah, no, introducción. Vale. Hola. Vengo a asesinaros a todos. Porque lo que es infiltrarse es poco. Aunque por fin no usando un poder para infiltrarnos. Y lo estoy usando para todo menos para eso. Puedo incordiar. Ah, ya me has visto. Qué lástima para ti. Ya me dirás para qué está. Vale. Solo por demostrarte por qué tu sistema de seguridad no vale para nada. Desactivado. Ponme un barranco. Si ya total no seas el primero que me pones barrancos ahí. Por encima. O sea, cosas para engancharme por encima de barrancos. Uh, hay botellas arriba. Intentaré estar media hora buscando la forma de subir para allá. Cuando no va a ser posible. O tal vez sí. Estoy seguro de que el camino volverá sobre sí mismo. Pero tal vez pueda. Nah. Wow. Le he dado sin querer. Hola. Tiene que volver el camino sobre sí mismo. Para coger esas dos estúpidas botellas. Es verdad. Y los barrancos no me matan ahora. Qué demonios. Soy invencible. Son las dos únicas cosas que me matan. Bueno, y algún mono al azar. No me has visto. Estoy en casa. No se quería mover de todas formas. Ni para un lado ni para el otro. Se ha quedado congelado. Nada más que para llevarme a la contraria. Buen trabajo, Sly. Te veo con entusiasmo. Es la cámara. Tengo que darle para arriba y para abajo. En lugar de para los lados. Desconcertante. No suele ser así nunca. Es la primera vez. Vale. Espero que el camino vuelva sobre sí mismo. Demos una vuelta. Que tiene toda la pinta de que vayamos a dar una vuelta. Esto para qué siquiera. Para darte dos oportunidades. Me has puesto un montón de cosas de estas. Encima de barrancos. Porque ahora me estás dando dos oportunidades. Para hacer bien los saltos. Más fácil el plataformeo en este nivel. Que en otros honestamente. Porque me dan dos oportunidades. Para activar la alarma y volver a caer ahí. Si generalmente. Ha habido muchos barrancos. Para morirse y eso. Claro que ahora los barrancos son menos peligrosos para mí. A lo mejor es para poner más dificultad a la gente que tiene todos los poderes. Buenas nena. ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Bien? Eh, tú vas de rosa. Tu casa. Las de naranja. Mucho más respeto. Espero de verdad no estar saltándome nada. ¿Qué pasa? Uh. Ah, esos enemigos son nuevos, ¿no? Casi llegas. Nada. Ninguna botella en ninguna esquina misteriosa. Por aquí abajo ni nada. Vale. Mira, un espectáculo se han montado. Oye, os gusta el golf. Creo que les han hecho una lobotomía. Y por eso el bulto ese de la cabeza. Porque parece que no tienen ninguna afición en absoluto. Están programados para hacer la mierda de los nuchacos. Pero... Muy bonito todo. Pero puede que sean robots. O... Ya digo, les han hecho una lobotomía. Que muy bonito el espectáculo y tal. ¿Esto os molesta? Anda, mira. Están entrenados bien. No, no, no. No parece que les afecte mucho. Mira, os puedo hacer esto. Lo único que es un poco incordia un poco el ruido. Pero vale. Seguir a lo vuestro. Yo voy a pegar el culo aquí al calor. Que hace fresco fuera. Que está nevando si se os ha dado cuenta. Y tal. También hay un camino para ir por al lado, me parece. Esto es falta de respeto. De repente vais a encabronar todo. Si venía por mí. Con las artes marciales y eso. O tampoco. ¿No? Nadie. Pasando. Va por mí. ¿Puedo saltar en vuestras cabezas? Es un experimento. No, aparentemente no puedo. Y cuentan como si fueran un barranco. O no sé. O he vuelto justo a la plataforma de casualidad. Voy a tocar el bong. Y se van a encabronar todos de verdad. O sea, ahora sí va a ser el momento. Pero también puede que llegue ahí. Buenos días. ¡Ey! Y... Eeeh... Joffrey se ha puesto malo. No ha podido venir. Eeeh... Lleva sin venir una semana. Lo que pasa es que... No os habéis dado cuenta porque estáis... Pensando en vuestras cosas nada más egoístas y eso. Pero no parecen muy ofendidos por el hecho de que hayan matado a uno de sus compañeros. Lo cual es bueno para mí, supongo. Vamos a volver a subir. ¿Pasará algo si los mato a todos? Digo, a lo mejor son como plataformas. Como están ahí en plan haciendo lo suyo, a lo mejor puedo saltar de uno a otro. Como si fueran plataformas de estas de las de hacer el ninja encima suyo. Pero si me atacan ya hay uno menos. Vale, tío. El bong va a ser una trampa. Si toco el bong se van a... Se van a cabrear. Lo tocaré después. Primero quiero ver si hay algo escondido aquí. Que luego se me olvidará. Y lo primero son las botellas. Y lo segundo son las botellas. Y todo son las botellas. Nada más que las botellas. Es lo único que importa en esta vida. Ups. No había más. ¿Hay 25 botellas y buena más que 9? Voy a volver a subir ahí arriba. Por si me he dejado algo más. Como es posible que el camino... Eso es para salir de aquí. Esto es el camino para salir. Vamos a tocar el bong. Dejad hacer el ruido ese ya, pesaos. ¡Ya vale! Desconcentra. Molesta. ¿Eh? Cago en su... Tun, 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 tun. Dejar de hacer el ruido ese, copón. Au. No pararé hasta matarlos a todos. Tenéis mi palabra. Seguro que me dan un logro. Y lo más importante del mundo son los logros sin sentido de la Playstation. Que no significan nada y no valen para nada. Pero da igual porque puedo hacer Matrix para matar monos. Son rojos. Nadie se les ha dado de menos. ¿Qué hago? Ahí. Hola. Mira que bien. Creo que he tenido suficiente de esta sala. Vámonos. Los monos están bien como están. Porque es evidente que... He cabreado a alguna especie de... Espíritu milenario y no aprecia que esté aquí. Eso es lo que pasa cuando pones una plataforma con físicas. Que él se lía pardísima. Oye, hay otro camino. Me había dejado tres botellas ahí. Te lo he puesto de creer. Me cago en... Qué raro que el Kong no haga nada. Esto es el principio del nivel. Bien. Dios no quería que matara a los monos. Y yo respeto muchísimo sus decisiones. Super fan. De toda la vida. Pero por ahí no hay más botellas. Nada. Vamos por la cuerda floja. Vosotros podéis quedaros con vuestra lámpara encantada. Todo lo que queráis. Yo paso un montón. Hay muchas cosas por ahí. Con las que es mejor no jugar. ¡Eh! Su entrenamiento es lo primero. Sí. Eso me lo dicen ahora. ¡Eh! Que os estoy vigilando. No podéis pensar. Ahí fracasa vuestro entrenamiento. Continuar. Eso es porque he matado a dos de sus amigos. Tal vez. O a tres. Vale, aquí hay algo. Ah, una plataforma de estas mágicas. Pero he roto su concentración. Habían llegado ya... A poder vaciar la mente. Y luego he descubierto que son personas de... Bueno. Monos. De verdad. Con sentimientos y algo. ¿Eso es porque han matado a dos? Si no, no piensan nada. Bueno, tal vez. Es un detallico. Oye, Matrix. ¿A qué es injusto? Ya lo creo que sí. Y tú, quita. ¿Y esto para qué? Pudiendo entrar adentro y ya está. No has visto nada. Estúpido guardia. ¿Hay alguna ventaja ir por fuera? Salvo que esquivar al guardia y ya está, pero... Oye, que no te has gilado y he venido por el lado. Estarás súper albergonzado. Te van a despedir. Algo por aquí de interés. Y por interés quiero decir botellas. Y por botellas quiero decir botellas. Y nada más que botellas. A montones. Esto es el camino para continuar. Esto se supone que debe ser amenazante. ¡Ay! Me ha dado. ¡Qué cabrona! Es la primera que lo consigue. Ahora me estoy preguntando si de verdad no... No habrá nada raro si mato a todos los monos de rojo. Es una sala un poco... Porque sí. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Uf! También acabo de recordar que no he llegado a volver por el camino del principio. Y había un par de botellas. Pero ¿y eso de ahí? ¿Cómo? ¿Está bien la plataforma? Bien. La cámara de ventaja. Un momento, un momento. Es que por aquí no se continúa. Esto es la ruta optativa. Vale, ahora entiendo. Pero el caso es que hay botellas por ahí arriba. A las cuales puedo llegar si abro los ojos de vez en cuando. Por ahí es por donde he venido, tal vez. Salvo que el camino alternativo sea mucho más largo ahora. Vale, 21. Eso es un número que me empieza a gustar más, no 9. Parece que estuviera progresando y todo. Por ahí he venido definitivamente. Sí, sí, sí. Vale, ya lo recuerdo. Pero hay tres botellas. O dos, por lo menos. Al principio del todo. En un camino alternativo. Muy escondido. O ahora volvemos otra vez para el principio. Que para mantener los niveles pequeñicos. Les gusta mucho este juego. Volver sobre tus pasos por otra ruta alternativa. Y esconder cosas así de repente por ahí. Bien. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Puedes intentarlo las veces que quieras, Sly. No te creas que te estás jugando la vida ni nada. Tenemos que volver a la zona del principio. Me parece que me estoy alejando esta vez. Y de repente seguro que volveremos al casi principio. Pero por arriba ya lo verás. Esquivar, esquivar láseres. Esquivar láseres está sobrevalorado. ¿Alguna botella ahí? No, ¿verdad? Sí, no voy a comprender que los barrancos no me maten. Mierda. Ah, o la caja fuerte. O la llave. Mataré a todos los monos por ello. ¿Dónde coño estarán? Ah, mierda. No me puedo enganchar a la cuerda. Ah. ¿Y eso de ahí abajo no es nivel? No, no lo es. Creo que voy a tener que terminar la partida. Hay una cosa que puedo volver a intentar. Que es tirarme hacia la cuerda desde aquí. Si calculo bien la hipotenusa. Cámara, no me estás ayudando. Ahora. Pero hay definitivamente alguna forma de subir por el camino ese secundario. ¡Ey! No, espera. ¿Sabes dónde estoy? Estoy donde... Esas son las botellas que vi. O sea, que esas no son las botellas que me faltan. Ya di la vuelta por el nivel sin darme cuenta. Coge la llave. ¿Para qué? Si la llave ya sé dónde está. ¿Vuelve a entrar? No, porque tengo que realmente todo el nivel de todas formas. ¿Qué más da? ¿Tardo más? Tiempo en salir del nivel y volver a entrar. Para eso doy otra vuelta. Si al fin y al cabo el nivel da vueltas sobre sí mismo... Voy a coger esa herradura solamente para... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos de perra! Y espérate que aún hay un hueco así más por algún lado. Que aún faltan dos. ¡Qué cabrones! Vale, empiezan a ponerse en sitios escondidos y tal. Me pregunto dónde más me la habrán metido doblada. Seguro que es alguna esquina y ya está. Y punto. Dos botellas. ¿Dónde mierdas habrá dos botellas? Por ahí abajo no hay nada. ¡Ah, Dios! Voy a matar a los puñeteros monos. De esta vez no pasa. Mira, los otros se han quedado muertos. Eh, seguís pensando en cosas. Eh, se han vuelto a concentrar. Bien por ellos. Lo cual me desconcentra a mí. Callaos ya con el jaya ya este de los huevos. ¿Qué? ¡Wow! Sabía que los monos tenían la culpa. Estúpidos monos. Cumpliré mi venganza. Todo esto es culpa vuestra. No. Mierda. Qué vergüenza. Dios, he hecho el ridículo más grande del mundo. Ahora la lámpara se vengará. Mierda. Hablando de morir. Si me matan no volveré al... No volveré al punto de control que está al final. Hablando de todo un poco. Pero bueno, no queda mucho nivel de todas formas. Ah, te voy a matar a ti nada más. Por faltarme al respeto. Yo calculando mal el ángulo para darte y eso. No por nada más. No, en serio. Quedan cuatro. Joder. Voy a matarlos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el juego tenga algún easter egg y de repente caiga un rayo del cielo y me mate por mis pecados. ¿Puedo hacer equilibrio en sus plataformas? No, si hago los saltos así. Me cuesta más subir por la... Hablando de todo un poco. ¿Esto quema? Pregunta más tonta. Efectivamente sí. Me hace la pena hacerme caso. Seguro que habrá el mejor easter egg del mundo y el easter egg consistirá en que la lámpara me llevará a una dimensión paralela bugueándose muchísimo. Te me has cruzado tú y específicamente tú. Ah, casi me he quedado en la plataforma suya. Pero desde abajo no puedo. Siempre le doy a... Salvo que lo haga justo, justo, justo. Oye. No se desconcentran. El último se cabreará seguro. Esto está ligeramente más elevado. No contabas con mi astucia. ¡Venga! He matado a toda tu especie. A toda tu raza. Cabréate o algo. Tío, está controlado mentalmente de cojones. Esos ojos no son normales. Pero podría pegarles desde abajo todo este tiempo si lo hago desde el ángulo correcto. Y con el estado de ánimo necesario... Ya volvenderá, ya. ¡Me cago en...! Esa es la buena. ¡Ajá! No pasa absolutamente nada. Me siento un poco defraudado. Pero merecía la pena... Suelto el círculo, no sé por qué. Merecía la pena intentarlo. Por lo menos no he tenido que subir todas las veces, que esto es lo más cansino. ¡Ya la lámpara, llévame a un mundo nuevo! ¿No? Y misterioso. ¿Y si toco el gong después de matarlos a todos? Tampoco. ¡Jo! Tío, he aniquilado a una especie. Son los únicos monos rojos que había. Que por lo menos me den un logro o algo. Que me sienta mejor conmigo mismo después de haber causado genocidio aquí... A tontas y a locas. El juego no se va a recompensar el esfuerzo. A no ser... Que solamente por haber matado a los monos... Haya... Me haya ganado el favor de los dioses. Y la combinación de la caja fuerte esta vez sí que sea 1, 2, 3. Eso va a ser la clave. Matar a los monos. Va a ser el easter egg definitivo. Y me darán después el logro. Y será... Un logro de oro, platino, diamante del infierno. Super guay. Solamente para mí. Por matar a los monos. Y que la combinación sea por fin 1, 2, 3. Todo en la misma partida. Vale. Después de muchas vueltas tontunas... Es la hora. Ha llegado el momento. Tú eres tonto, Slay. Mueve el que hay que mover. Por suerte para ti. Soy un experto en la teoría del caos. De lo contrario, este código habría sido irresoluble. Prueba con 932. Tonto, culo. Pues más matriz. Mejorame el matriz, por lo menos. Has encontrado los planos de la guarida del rey panza. Enviaré los datos enseguida a tu vino con... Vino con, vino con, vino. Nada. Me han estafado. Me siento bastante defraudado. No te voy a mentir. 0 de 10. Están jugando con los sentimientos de la gente ya. Ahora estoy deprimido. Ahora no... Ahora esto ya no va a ser lo mismo. No me dejan 1, 2, 3. No me dan ningún logro por matar monos de forma aleatoria. El juego este está mal diseñado. No me dan. No me dan.